Contigo eres mi vida Hey, con mucho respeto Para mi público latino El señor Luis Fonsi Mambo Kings Ingeniero Juro que va adelante No es esperar Esperar, esperar Un so, so Un so, so, so Ven y salen de mi dolor Tienes la cura De este amor Hago este llamado Para que Vuelvas Tú no ves que estoy Siendo lo que es muy duro Es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor Que siente De mi corazón Casi no es cierto Mi palpito Arriesgaste que Venga la paramédico Necesito que me deje Un electroshock Y De tu calor Sueno de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Respira Su boca a boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que así te necesita Hay un hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia Baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago el llamado Para que vuelvas Uno ve que estoy sufriendo Que es muy dura Y esta prueba Y abrázame Y dime que me ama Abrázame Y dime que me ama Quédate Y da que alivio a mi alma Intéctate calma Quédate Que tú no ves que por favor Yo me muerda Sin ti mi camino Se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vengo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin versos Sin ti me ilumina La estrella en mi universo Y si no me dale Me disminuyendo Ven por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia Baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Una vez que estoy sufriendo Es muy dura Esta prueba Ven aquí rápido 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 Música Música